Sí, Jennifer. Sí, buenas tardes, Jennifer. Así es. El juez ha dictado, bueno, ha ampliado este pedido del fiscal de lavado de activos por siete días para Pedro Pérez, conocido como Peter Ferrari, también para Alfredo Gochea y Miguel Rivera. Las otras personas que han sido detenidas, cuatro personas más, han sido dadas en libertad. Esto quiere decir que también la esposa y la hija que han sido detenidas el día de ayer en este mega operativo han sido puestos en libertad. Nosotros estamos esperando acá al abogado del señor Pedro Pérez, al señor Julio Castro, para que nos dé mayores detalles de toda esta audiencia que se ha llevado a cabo el día de hoy, que empezó a las cuatro de la mañana. Repetimos la información, el juez del tercer juzgado de investigación preparatoria ha ampliado el periodo de detención para Pedro Pérez, que es conocido como Peter Ferrari, Alfredo Gochea y Miguel Rivera. Ha ampliado, pues, este pedido que lo estaba haciendo el fiscal por siete días. Como señalamos, estamos a la espera de la salida del vehículo que va a salir por esta puerta. Tenemos entendido que por esta puerta, que está a un costado de la sala penal, va a salir Peter Ferrari. Va a ser llevado a la dirincre, donde va a permanecer para que se hagan las investigaciones correspondientes para que más adelante el fiscal haga, pues, esta la denuncia formalmente. Lo que quería es que se amplíe el tiempo para recabar mayores pruebas, como se sabe, se está acusando al señor Pedro Pérez de liderar una organización dedicada a la minería ilegal. Según la fiscalía, él habría exportado más de 14 toneladas de oro y que su patrimonio ascendería a 630 millones de dólares. Hace unos instantes nosotros escuchábamos las declaraciones de su abogado que señalaba que esto no era cierto, que era una cifra muy alzada el valor de su patrimonio. Así que nosotros vamos a continuar acá, aquí en la sede de la Sala Penal Nacional, a la espera de la salida de Pedro Pérez, quien se va con dirección a la dirincre y también de su abogado, para que nos dé mayores detalles sobre esta audiencia que, como ya sabemos, se inició a las 4 de la mañana y hace unos instantes recién ha concluido. Bueno, han dictado, bueno, este pedido del fiscal de lavado de activos de aumentar a 7 días este periodo de detención, Alfredo Gochea, Pedro Pérez, que es más conocido como Peter Ferrari, y también Miguel River. Así que estamos a la espera del abogado para que nos dé mayores detalles, así que nosotros vamos a regresar en cualquier instante, Jennifer. Por supuesto, Mónica, vamos a estar al tanto, entonces, de la salida del abogado y también de Peter Ferrari, para que comenten sobre esta audiencia que ha iniciado aproximadamente a las 4 de la mañana. Entonces, el periodo de detención se amplía a 7 días para recabar más información, 4 y 55. Vamos a un corte, regresamos con...